¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos y amigas de CriptoGanancias? Aquí estoy de nuevo trayéndoles las mejores páginas para obtener ganancias con criptomonedas. El día de hoy voy a solicitar el primer retiro de ARI Mining. Esta es una minería que entró en funcionamiento hace poco tiempo y en la cual vamos a poder minar de forma gratuita o con inversión. Quiero antes de continuar invitarlos a que se suscriban a mi canal y activen todas las notificaciones para que no se pierdan de ningún video que vaya a estar realizando. De igual manera los quiero invitar a que se suscriban a mis redes sociales Instagram y Telegram. Acá estoy subiendo las páginas que están pagando actualmente, las páginas que han dejado de pagar y pruebas de pago de cada retiro que recibo diariamente de las páginas. También por medio de este canal estoy realizando sorteos entre los suscriptores del canal de Telegram. Así que si no se quieren perder de las páginas que están pagando ni de los sorteos que voy a estar realizando, los invito a que se suscriban. Vamos a pasar a conocer la página de la cual les estaba hablando. Se trata de ARI Mining. En la descripción del video y en los comentarios del video voy a estarles dejando el link de registro. Cuando ingresemos por medio de este link le vamos a dar clic en inscribirse. Esto nos va a llevar a esta ventana en donde lo que tenemos que hacer es llenar estas casillas con nuestros datos personales. Nombre completo, nombre de usuario, contraseña. Repetimos la contraseña. Colocamos nuestra dirección de correo electrónico. Repetimos la dirección de correo. Acá vamos a colocar una contraseña que vamos a guardar muy bien. Ya que con esta contraseña vamos a poder efectuar los retiros de nuestras ganancias sin problemas. Confirmamos esta contraseña. Y en esta casilla colocamos los números que nos aparece en este recuadro. Aceptamos términos y condiciones y le damos clic en registrar. De esta forma vamos a quedar registrados correctamente en la página. Como les había mencionado es una minería de criptomonedas que podemos trabajar de forma gratuita o con inversión. Ya que ellos nos van a estar regalando 10 dólares de minería gratuita. Cuando nos registremos ya veremos más adelante cómo obtener este bono. Tenemos información acerca de la compañía. Las principales características. Un calculador de ganancias. Que vamos a ver también en detalle más adelante. Las estadísticas de la página. Y los últimos depósitos y retiros que están efectuando los usuarios. También están desarrollando su propio token. Que piensan lanzarlo en 47 días. También vamos a poder tener la oportunidad de adquirir este token. Y nos dicen que también tienen planeado emitir unas tarjetas Visa y Mastercard. Así que vamos a tener que esperar para ver si podemos adquirir estas tarjetas. Y esta sería la portada de la página. Voy a ingresar en mi cuenta personal para ver cómo funciona la minería. Bueno amigos y amigas. Este sería el tablero principal de la página. Desde acá nosotros podemos realizar la compra de potencia. Y también podemos obtener nuestro bono de 10 dólares de minería gratis. Le damos clic en esta pestaña. Nos lleva al grupo de Telegram de Ari Mining. Nos unimos a este grupo. Y de esta forma ya vamos a obtener nuestro bono de 10 dólares en minería gratuita. Si me devuelvo a la página ya me aparece el depósito activo de los 10 dólares. Que ya me está generando una ganancia diaria. Las ganancias las obtenemos cada 24 horas. Con este bono de 10 dólares voy a estar obteniendo 0.7 dólares semanalmente. Y una ganancia de 3 dólares al cumplir 30 días. Si vamos más abajo en la página tenemos información acerca del token que ellos están desarrollando. El día de hoy voy a solicitar mi primer retiro de la página. Yo tengo un saldo de 39.8 Tether en mi cuenta. Así que le voy a dar clic en retirar. Y acá me aparecen los saldos que tengo disponibles para retirar. Tengo esta cantidad en TRC20 y tengo esta cantidad en Tether de la red BEP20. Así que voy a retirar en donde tengo más saldo. En TRC20 coloco la cantidad que serían 23.04 Tether. Le doy clic en confirmar petición. Acá todavía no me aparece mi dirección de billetera porque se me había olvidado colocarla. Así que me voy a dirigir a menú, le doy clic en ajustes, en información de pago. Coloco mi dirección de Tether TRC20 en esta casilla. Mi contraseña para retirar fondos. Y le doy clic en guardar cambios. Y aquí me aparece un mensaje que me dice que los datos se han actualizado correctamente. Vuelvo a los retiros. Escribo mi contraseña de retiro de fondos. Y mi código de doble autenticación. Y le doy clic en retirar a mi billetera. Acá me aparece un mensaje que me dice que mi solicitud de retiro se ha guardado. Y que espere un breve tiempo mientras se confirma la transacción. Si retorno al menú principal, al historial de transacciones. Aparece la solicitud de retiro como pendiente. Así que voy a pausar el video mientras el retiro se completa. Bueno amigos y amigas, en estos momentos el retiro ya se ha procesado. Tuve que solicitar otro retiro por el saldo que tenía en Tether de la red BEP20. Este retiro sí lo procesó automáticamente. Parece ser que con la red de Tron los retiros en Tether se están demorando un poco más. Cancelé el retiro y volví a solicitarlo. Sin embargo, el retiro de Tether con la red de Binance sí se procesó automáticamente. Aquí aparece el ID de la transacción. Y en mi correo electrónico me llegó la notificación de Binance donde me informan que recibí los Tether. Esto quiere decir que Ari Mining está pagando. Pero tengamos en cuenta que los retiros en Tether TRC20 pueden tardar un poco más. Si nosotros queremos invertir en esta página, nos podemos dirigir al menú. Ingresamos en Depósito y acá nos lleva a los contratos explicados más detalladamente. Para los contratos de 30 días tenemos el primero que sería el plan básico de minería cuyo depósito mínimo sería de 10 dólares y el depósito máximo de 3.000. En el siguiente plan estaremos obteniendo una ganancia mayor al finalizar el plan, pero el depósito ya aumentaría a 6.000 dólares. Los siguientes planes ya tienen ganancias mayores y depósitos mínimos mayores, así como en los contratos de 90 días el depósito mínimo sería de 100 dólares. Y así sucesivamente los siguientes planes van aumentando el mínimo de depósito y la ganancia total. Recordemos que en estos contratos ellos nos devuelven la inversión que realicemos. Y las ganancias las podemos retirar una vez que completemos el mínimo de retiro que sería de 10 dólares. Bueno amigos y amigas, esta es la página que quería compartir con ustedes el día de hoy. Cada vez que vaya a estar solicitando nuevos retiros, les voy a estar notificando por medio del canal de Telegram y eventualmente con videos que voy a estar subiendo al canal de YouTube. Voy a estar trayendo nuevas páginas que estén pagando, así como más pruebas de pago de las páginas que venimos trabajando en el canal. Así que no olviden suscribirse, activar todas las notificaciones. Si les gustó el video les pido el favor que me regalen un like o manito arriba. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.